¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Mateo! ¡Arriba! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Póngale! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Arriba, él! ¡Arriba! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vivo Roberto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡No! ¡Vivo, viaja! ¡Vivo! ¡No! ¡Vivo! Ven, ven, ven! ¡Vivo Roberto! ¡Vivo Roberto! ¡Vivo sums! Siempre el balón, Javier. ¡Vamos! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Mirenlo! ¡Ahí Mateo! ¡Ahí le入en! ¡Vámonos bien! 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 ¡Dala, dala, dala, dale! ¡Vamos! No le de el pase, si está el. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Ian! ¡Buen prove! ¡Buen prove! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vuelva! Con todo. Hablale a compañeros. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Seguro que saque Ale Vamos, vamos, vamos La pelota arriba Buen centro Que sea gol No le va a dar espacio a Ale Pegadito 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 a Ale